hola chiquitas como estan? ya se que he estado un poco desaparecida estos ultimos dias con mi voz pero bueno lo importante es que ahora estoy aqui con un nuevo video con mi voz espero que les hayan gustado esos videos que he subido ya de gacha like y todas esas cosas he visto que es muy famoso y ositos por favor denle apoyo a esos videos si ya se que no estaba hablando ustedes todavía no han escuchado de mis ositos pero bueno ahora se llaman asi yo estoy un poco desaparecida con la voz y todo ese tema porque pues he estado un poco mal de la garganta y tal voy a estar subiendo mas videos con voz estos ultimos dias ya ya estoy empezando a editar por eso mi ultimo video vieron ese edit estoy comenzando a editar y estoy aprendiendo bastante por eso estos ultimos dias que estan pasando quisiera que le den un poco mas de apoyo a los videos pero con el apoyo que me estan dando esta super bien porque ya empece con ser los suscriptores mira mi meta era de 20 hace poco tiempo y ahora aqui estamos con 24 suscriptores y si ustedes siguen dando este apoyo que me estan dando seria la mia mas feliz del mundo si llegamos a 30 suscriptores esta es mi meta por ahora porque pues de 10 en 10 vamos subiendo porque eso me haria la mia mas feliz del mundo estamos comenzando apenas con el canal y ya tenemos bastantes suscriptores bastante de todo bastantes vistas si los que vieron mis videos se pudieran suscribirse se los agradeceria muchisima serian parte de esta familia de ositos que esta siempre siempre aqui ahora voy a estar subiendo videos mas seguidos antes no estaba subiendo videos asi de tal no voy a estar subiendo casi videos de toca boca porque ahora casi voy siempre voy a hacer youtube pero no me voy a cambiar el nombre porque voy a seguir subiendo videos de toca boca y para que la gente me siga reconociendo y si ustedes me ayudaran muchisimo yo les agradeceria si ustedes me ayudaran a hacer todo lo que todo lo que he logrado hacer con con esto yo estoy en mi casa ahora se escucha un poco de ruido porque pues mi hermano esta aqui mi mamá y pues todas esas y pues mi la gente que yo vivo en la casa pues entonces se escucha un poco de ruido pero ese ruido va a ir desapareciendo porque porque es que miren si ustedes me ayudaran me ayudaran a a tener lindos suscriptores se los agradeceria muchisimo felis felis navidad ositos espero que la pasen muy bien este año y que santa claus les traiga muchos regalos solo queria hacer este mini video para que le muestre como va mi voz y todas esas cosas y decirle lo mucho que soy agradecida por todos los videos que le estan dando apoyo por todos mis por todos los videos que le estan dando apoyo por todos mis ositos los quiero mucho los quiero muchisimo adios ositos que les vaya muy bien estas navidades y pues hasta la proxima ah y les queria decir otra ultima cosa que las pasen bien que santa claus les traiga muchos regalitos y que este 2024 este año les de buena suerte y todas esas cosas adios ositos muy bien